Andrea Legarreta acostumbra compartir con su público lo que siente, sin filtros, por ello, al realizar un ritual emocional para cerrar ciclos. La conductora habló sin tapujos acerca de un evento muy doloroso en su año que le dejó una gran lección. La conductora detalló que la marcó mucho, una enfermedad muy grave de un sobrino muy chiquitito y muy amado. Cabe mencionar que el ritual para quemar emocionalmente algo que sucedió en este año, consiste en elegir el día en que sucedió, escribir en una hoja lo que pasó y luego quemarlo para así cerrar el ciclo del evento que te impactó. Y sólo quedarte con el aprendizaje.